Y os ponemos la lupa en el rival, el Club Deportivo Leganés. Perfecto Isidro, pues como todas las semanas hacemos una pequeña radiografía del rival, de lo que se pueden encontrar en los aficionados, teniendo en cuenta que es un Leganés que ha cambiado muchísimo el once titular en todas las jornadas y siempre con la misma tónica, para intentar ganar el centro del campo moviendo los distintos futbolistas. Pero es que en ese centro del campo, veíamos un hombre propio como el peruano Tapia, el es del Celta, han tenido también bastantes problemas. Y en esta radiografía he querido traer las distintas alturas que encontró el Mallorca para hacer mucho daño. En definitiva, el Leganés intenta tener un bloque bajo, un bloque férreo, sólido, pero como se descuelguen los delanteros adversarios, sufre. Como los equipos adversarios jueguen por banda, también sufre. Son los dos mecanismos tácticos que están haciendo que este Leganés en las últimas jornadas no encuentre la victoria. De nuevo se mueve el centro del campo, por ejemplo, Cissé, se cambia la punta de ataque, se intenta dar con la tecla, pero en los datos, ni teniendo mucha posesión, ni dándole el balón a los adversarios, encuentra el antídoto. Esta victoria ante las Palmas dejó la muestra de cómo hoy, y aquí se ve perfectamente a las Palmas intentando jugar con amplitud y teniendo distintas opciones por dentro, las Palmas hizo muchísimo daño. Este era el gol de Sandro, con un pase filtrado que hoy puede ser perfectamente llorente, un jugador que se descuelga entre líneas, que puede ser Fornal, y algún jugador de segunda línea que llegue, por ejemplo, el Chimiávila. Y luego, otra de las opciones que le ha penalizado al conjunto visitante hoy, las acciones a balón parado. La estrategia Isidro es fundamental, debemos estar muy atentos, porque con una simple pantalla, Osasuna materializó uno de los goles de la jornada con Aymar a los mandos. En definitiva, un equipo, este Leganés, que sufre con jugadores entre líneas, que sufre con futbolistas que jueguen por banda, y al que el Betis le va a tomar la medida del minuto uno, saliendo con una presión muy alta, Isidro. Bueno, pues las claves.